Estos son los juegos favoritos que tengo de plataforma. Escuchen la canción. Hola amigos, mi nombre es Fernando y este es mi canal Emu Retro. El día de hoy vamos a hacer un test de la última versión del RetroArch, la 1.8.8. Este es el archivo que yo les voy a compartir. No tiene ROMs, pero tiene otras cosas que lo hace funcionar, como los emuladores y... Bueno, a buen entendedor, buenas palabras. No me pregunten las ROMs porque tengo muchas advertencias de YouTube, así que ROMs no hay ni voy a compartir. Bueno, este es el archivo que les voy a compartir. Tiene los últimos emuladores actualizados hasta esta mañana. Como saben, tienen que tener instalado el WinRAR para descomprimir este paquete. Con el botón derecho del mouse, una vez instalado el WinRAR, le dan Start Here. Yo lo tengo en WinRAR en inglés. Extraer aquí sería la versión castellano. Y... Como ven, son un montón de archivos. Cada vez es más pesado este GUI. Que no es un emulador. Atentí, eh. No se confundan. El RetroArch no es un emulador. Es un conjunto de programas. Que lo que hace es juntar todos los emuladores. Que ellos le llaman cores. O núcleos. Y... Dan... Un solo paquete de emulación. Que nos permite... Ejecutar los emuladores de manera más fácil. Lo que vendría a ser un GUI. Un programa GUI. O un front-end. Como les dicen ahora. Digamos que... Con un solo programa podemos manejar todos los emuladores. Sin que tener que instalar... Los emuladores uno por uno. Y configurarlo. Esto ya viene... Este paquete que yo les entrego. Ya viene pre-configurado. Con todas las... Pre-configuraciones de Joystick. Y demás cuestiones. Elegí los emuladores... Los mejores emuladores que tiene este sistema. No los descargue de todos los sistemas que tiene. Porque es al pedo. Sino los más populares. Ahora les voy a mostrar. Una vez que descomprima todo este paquete. Ven ahí... Como dice... Está el último MAME. Están los de Playstation. Los de Nintendo. Los distintos sistemas de las marcas. Y alguno que otro. Trae un par de novedades que ahora... Les voy a comentar. En respecto a los emuladores. En respecto al Retro Edge. Lo que tiene es... Algunas cuestiones de... De idiomas. Cositas menores. Que esto es una crítica al Retro Arch. No saquen versiones nuevas a cada rato. Porque le agregaron el idioma chino. O el cantonés. O el dialecto chino. Porque no... No vale la pena. Generan tráfico al pego. Y tráfico es consumo de electricidad. Saquen versiones nuevas cuando hay cambios importantes. En el programa. Bueno. Dicho esto. Acá ya tenemos la carpeta de Retro Arch. Lo metemos adentro. Y ejecutamos solamente el que dice Retro Arch. El ángel y el debug. No lo ejecutamos. Vamos a Retro Arch. Y allá... Ya nos arranca el emulador. El programa. Perdón. Bueno. Como ven. Acá en Cargar Núcleo. Acá están los emuladores que yo les descargué. Tienen los de Atari. El MAME. El Final Born R-NEO. El Caprice 32. El 2048. Los mejores... Los mejorcitos que hay. Emuladores de DOS. Este que es para reproducir películas y grabar capturas. Los de Nintendo. Los de Sega. Ahí tienen Famicom. Nintendo 64. Super Max. Master System. X32. Saturno. Playstation. Lo mejorcito de lo mejorcito. Lo que les recomiendo hacer. Es. Una vez que ejecutan. Como se dice ahora. El programa. Pongan actualizador en línea. Y pongan actualizar núcleos instalados. Los que se va a fijar en internet. Es. Las nuevas versiones. Ven por ejemplo. Yo lo generé esta mañana. Este. Este paquete. Y ahora. Tiene. Un par de emuladores. Vi que el Alpha se estaba actualizando. O sea que salieron nuevas versiones del emulador. En pocas horas. Pero bueno. Yo les voy a compartir este. Que ya. Está actualizado. Actualizando el núcleo. Naomi Dreamcast. Naomi Dreamcast. Y el Flycast. Y actualizó 5 núcleos. Bueno. Volvemos para atrás con el botón derecho del mouse. Y vamos a ajustes. En controladores dejamos. El video OpenGL. Como dice acá. Porque no todos los emuladores andan en Vulcan. Hay un par que sí. Vamos a video. Ponemos en escalado. Esto me gusta a mí. Esto. Cada uno lo maneja como quiere. En relación de aspectos. Yo voy a poner 16 por 9. Porque mi televisor es 16 por 9. Bueno. Volvemos para atrás. Esto significa que va a dibujar a toda la pantalla. Y en video multihilo. Lo activo. Uy. Me asusté que pensé que se había. Se había. Se había cerrado. No. Pero se reinició por activar. Acá en video. Video multihilo. Bueno. Dicho esto. Vamos a importar el contenido. Yo generé una carpeta dentro de mi disco rígido. Uno de mis discos rígidos. Donde están. La subcarpeta. Donde metí todas las ROMs. Para probar. O sea. Que esta vendría a ser la parte que uno le agrega juegos al RetroArch. Vamos acá a importar contenido. Buscar en carpeta. Yo en la unidad H. En la carpeta. Pruebas juegos. Juegos pruebas. Puse todas estas carpetas con. Juegos para probar ahora. Ponemos buscar carpeta. Y el RetroArch va a buscar todos los juegos que están dentro de las carpetas. Así no tenemos que ejecutar uno por uno. Que esto es la finalidad del RetroArch. Hacer las cosas más cómodas. Bueno. Vamos a adelantar esta parte. Bueno. Ahí terminó de buscar los juegos. Y una vez que terminó de buscar los juegos. Con botón derecho del mouse. Volvemos para atrás. Para atrás. Para atrás. Y acá donde decís importar juego. Van a ver que creó. Unas opciones. Que son los sistemas. Con los juegos que encontró. Bueno. Encontró. Banda de sistemas. Y banda de juegos. Bueno. Vamos a empezar por 32X. 32X fue una consola que sacó Sega. Que es un Genesis mejorado. Y tenemos un emulador que los corre. Vamos a empezar a probar con el Doom. Le damos un clic. Le damos un clic. Podemos iniciar. El emulador. O el núcleo que hacen dar los juegos de 32X. Es el Pico Drive. Le damos clic. Y arrancamos. Bueno. Ya saben. Con la tecla F. Pasan a pantalla completa. Y acá tenemos el Doom. Para la 32X. Y a mi se me enredaron los cables. No puedo. Ahí está. Le damos a Start. Y vamos a ver que tal anda. Y. Nos empezamos a mover. Vemos que la emulación del Pico Drive la hace perfecta en el sistema 32X. Un poco pixelado era esta versión del Doom del 32X. Como vemos funciona perfecto. Ningún problema. Máquinas chotas, máquinas corongas la van a poder emular tranquilamente. Ahí vemos una cosa cuadrada que tira otra cosa cuadrada. Hay una versión GL. Del Doom original del DOS. Que se ve perfecto. Es como un mod. Bueno. Vamos a probar otro juego. Bueno. Acá estamos con el. Motocross Championship. Vamos a poner práctica. Y como arranca esta larga. A ver. A conectar. Motocross Championship. Como verán. Lo tengo configurado. Al emulador. Según ya dan. Eso parecía una manifestación argentina. El codazo. Bueno. Acá tenemos un juego. Como verán. También no era la gran cosa. La 32X. Mejoraba. El tema del audio. Porque. Tenía. Mayor prestación de hardware. Y apenitas la pantalla. Pero no era. Uff. Una mejora en gráfico. Ni nada. Penas. Una mejora. Medio verde. Este juego. Creo que este. No valía la pena. Pagar. Para comprarlo. Mucha música. Pero un poco entretenido. Vamos a probar otro juego. Ya saben que para. Salida de emulador. F1. Cerrar contenido. Bueno. Acá estamos con. El Virtual Racing. Este si valía la pena. Escuchen. Pasa un avión. Lo que digo. Salgo un aeropuerto. Este si que valía la pena. Comprarlo. Es una. Una versión. Muy mejorada. De la versión. Genesis. Que cartucho de Genesis. Tenía. Como un coprocesador. Matemático. Que mejoraba los gráficos. Y el audio. Esta versión. Está bastante cercana. Al arcade. En cuanto a música. Y gráficos. No le toque nada. De configuración. Al emulador. Se ve como. Como está. No me metí en opciones. Y nada. Esta es una prueba rápida. Como le dije. Fue. Fue. A ver si. Tiene. Si. Tiene. El onboard. El onboard. Bueno. Como vimos. El sistema 32X. Bajo el emulador. Pico Drive. Anda. Muy bien. Funciona muy bien. Vamos a probar otro sistema. Ahora vamos al sistema. F. Acá me lo detectó. Esa es la F. De Final Burn Neo. El emulador de Arcades. Vamos a probar. A ver como funciona esto. Con. El Ghost and Goblins. A ver que tool. Le damos cruz. En el joystick. Le damos iniciar. Y elegimos el. Podemos elegir el Mame. También. Que tiene la versión 0.21. Pero vamos a elegir el Final Burn Neo. Le damos iniciar. Y a ver que onda. Ahí lo tenemos cargado. Cargamos crédito con. El Selected Joystick. Y apretamos Start. Y acá la novia le estaba poniendo un antinicótico en las patas. Pero el Diablo como es muy malo se lo lleva. Me acerca. Los Walking Dead. Que juegazo. Como ven. No tiene cargado ningún shader. Se ve original como se veía en el arcade. Funciona muy bien. Audio y video. Es muy buena la emulación de este juego. Casi le diría. Me voy a saltar. Y a la mierda. Estos son los juegos que. Para mi son obras de arte. Porque están extremadamente bien hechos. Miren lo que es el pasto. Los árboles. Los monstruos. Esta planta de mierda. Toma de hijos de puta. Bueno. Vamos a probar otro juego. Y acá estamos con el Golden Axe. Y ahí pasa un rápido y furioso con un solo cilindro. Bueno. Vamos a elegir. Al viejo. Barbeta. Que es bien comunista. Pobre Rengo. Y lo maté. Toma. El agua sagrada. Que no te mata. Pero te desmaya. Mira el viejo. Como me levanta. Otro gran juego de Sega. Que funciona muy bien en este sistema. En el Final Burn. Now. Burn. Hijo de puta. Esa patada loca. Toma. Toma un pocasmo. Me quedo agua sagrada. No. Me quedo. Uy. Estos enanos. Están en esta agua sagrada. Acá está más adelante. Una injusticia. Y una rubia. Que se compró un pájaro. Perro. Bueno. Vamos a probar otro sistema. Esa. Me encanta. Último juego de este sistema. Final Burn Neo. El Circus Charlie. Uy. Está a los pedos. No encontré la tecla para saltar. A ver. ¿Cuál es la tecla para saltar? Ahí está. A la mierda. Ahí está. Hay un nido que está. En el aire está. El payaso con el león. Ese alefante se está fumando un ufazo. El doble. El doble. Llegué rapidísimo. No. Llegué una mierda. Se murió. Bueno. Vamos a probar otro sistema. Ahora vamos a probar Dreamcast. A ver que tenemos el Ducati World. Este es un juego que es programado para Windows CE. Para los que no saben, la Dreamcast tenía instalado un juego. Yo no sé si lo tenía instalado en la ROM o venía en los juegos. En los G de ROM. Una versión del Windows CE. Porque algunos juegos estaban programados para Windows CE. Ahí se avivaron los de Microsoft y dijeron. Uy. Vamos a sacar una consola. Vamos a ejecutarlo. Y lo vamos a iniciar con el Flycast. El emulador de Dreamcast. Bueno. Acá ya estamos adentro del juego. Como ven, ha mejorado mucho la emulación de los juegos Windows CE. Por lo menos en la cuestión de los menúes 2D. Vamos a poner Quit Race. Single Race. A ver, vamos a elegir esto. Tipo de moto del Monster. Qué linda moto. Poner normal. Y a ver cómo carga. Como ven, la velocidad de la emulación de los juegos Windows CE todavía está lenta. Pero por lo menos, no da para pensar que va encaminado. Otro buen emulador para los juegos de Windows CE de la Dreamcast es el de MUL. Pero requiere mucho hardware para funcionar. Este es un emulador en Flycast que, por lo menos los juegos normales de Dreamcast, con poco hardware lo podemos correr. Por eso me pasa por cortar camino. Pero vemos que la parte gráfica ya no hace tantos errores gráficos como antes en las primeras versiones del Flycast como core de RetroArch. Y otra cosa. Si vieron mi video de juegos de la versión del port Windows de Flycast, funciona mucho mejor en RetroArch. Ah, el Flycast lo podemos poner como... Con Vulkan. Qué boludo. Así que voy a probarlo con Vulkan, a ver qué tal. Bueno, acá ya lo estoy corriendo con la versión Vulkan. En Vulkan los juegos se ven mucho mejores. Un API motor gráfico que es muy superior a los demás. A DirectX. Qué empujada la concha de tu madre. Es muy superior a DirectX y a OpenGL. Vamos a tratar de alcanzar a este, que me empujó. Hijo de recontra mil puta. Bueno, pero está llegando a unos niveles muy buenos la emulación de los juegos Windows C. Y me da la impresión de que en Vulkan funciona muuucho mejor. Mucho mejor. Bueno, vamos a probar otro juego. Uy, la concha de tu madre. Y acá cargamos el Pro Pinball. Que no es un juego Windows C. Este bien nativo de la consola de Sega. Muy bien se vea, eh. Muy bien. A ver qué onda. No hay Input Lag en los flippers. Input Lag significa, para los que no saben, que tarda un poco entre que apretamos el botón y reacciona el juego. Es imperceptible o no existe el Input Lag en este emulador. No está zarpado en resolución, está en 1200 por algo, no me acuerdo ahora. Y como ven, está en 60 FPS, más que un cachito, pero anda bien. Vamos a probar otro juego. Y acá tenemos el SEGA Rally 2. Que vemos que ha mejorado. Con la velocidad. Igual tiene su mejor velocidad. Porque es otro juego Windows. Pero en el aspecto gráfico. Va queriendo a la persona, eh. No voy a decir que cruce. Un juego magnífico de ese. Ya hay juegos buenos en Sega Sony, Sega Rally 2. No voy a decir que cruce. Yo creo que con máquinas bien rápidas. Nueva generación de los Kori 3, Kori 5, Kori 7, Kori 9. Los Riser. Este juego tiene que andar de 10. Los bajones de velocidad. Yo estoy grabando con el Maticam. Que con un microcursor muy por onda como el mío. Me baja la velocidad de los FPS. Un desastre. Un desastre mi manejo. Vamos a ver andaba bien. Vamos a probar otro sistema. Ahora es el turno de Game Boy. Uy, me detectó estos Pokémon. Disculpenme, no los voy a probar porque esto es una pérdida. Para mí, eh. Una pérdida de tiempo de darle clic, 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 clic. Diálogo, diálogo, diálogo. Vamos a probar el Game Boy Advance. A ver el juego que me guste. No me gustan los juegos japoneses que hay que hablar 80.000 diálogos. Son bien para los japoneses. Que les gustan los juegos de muchos diálogos. A ver este, Dragon Ball Super Sonic Warrior. Suena bien. Este es un sistema que nunca tuve, el Game Boy Advance. Vamos a probar, a ver qué emulador probamos. Vamos a probar el VVA Next. A ver qué onda. Nintendo Game Boy. Español. Super Sonic Warrior. A ver qué tenemos para elegir. Vamos a elegir Free. Pero la puta madre. Bueno, vamos a elegir Goku. Aprete un botón más. Modo historia. Modo batalla. No estoy muy ducho con este Game Boy. Como veramos. Es uno de pelea 2D. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Uy, el Goku es pescoso. Violento el juego. ¿Y? Saco energía. Vamos, Goku. Vamos a empezar a pelear, mordió. Vemos que el emulador funciona muy bien. A 60 FPS. Y me mató el viejo loco este. Me un poronga este juego. Vamos a cambiar el juego. Y acá cargamos el Guilty Gear X. Pero elegí otro emulador. Elegí el VTL. Arcade. ¡Qué buena canción! Estamos hablando de un sistema que era de bolsillo. Que tenía un micro procesador muy verga. Cualquier celular ahora es infinitamente más rápido que ese sistema. Pero para el tiempo era... Muy avanzado. Los gráficos, como ves, son muy pixelados. Parecen los de Family. Este era como un Family con un poco de mejora en los gráficos. Pero el audio era... Medio choto, ¿no? Lo dejamos con pajarito, el amigo. ¡Uy! ¡Uy! Funciona bastante bien también este emulador del VTL. GBA. GBA. Hay varios para elegir. Todos andan iguales. Ninguno tiene mejoras gráficas. Así que se ve como se ve. Se puede mejorar con... Los shaders que uno le puede agregar al... Al Retroarch. Vean mi tutorial de Retroarch que hice hace un mes. Si quieren... Aprender a usar los shaders en este sistema. En este programa. Esta es una prueba rápida para ver... ¿Qué onda? Bueno, magnífico. Aburridísimo. Vamos a cambiar el juego. Y ahora vamos a probar el Mario Kart Super Circuit. Mario GP. Vamos a elegir 150 centímetros cúbicos. Y no hay mucha opción. Vamos a elegir... Y... Y... Carga random. Ahí está. Mario. Piche circuito. Y adrenalina pura con... Mario. Uf. Casi en la primera curva. Pasamos a uno. México. Auto Choto. Esto no me cansa a nadie. Ni un karting Choto. Qué cosa Mario, ¿no? Un italiano japonés que es norteamericano a la vez. Le digo la verdad. De la saga Mario. El único que me gusta es el Mario Bros. De... El... El... El Family Game. Ese me parece una obra de arte... Espectacular. Después todo lo demás me parece... Aburrido. No alcanza a nadie. Para este sistema es el último juego y la última prueba. Vamos a cambiar de sistema a algo más divertido. Basta de Game Boy. Vamos a Game Gear. La consola de mano de la Sega. A ver qué podemos cargar. A ver qué podemos cargar. Batman Retorna. Vamos a iniciar. Y acá tenemos tres emuladores para elegir. El SMS Plus GX. El Genesis Plus GX. Y el Gear System. Vamos a probar el primero. A ver qué onda. Después en los otros juegos probamos los otros. Y acá estamos. Esta también es una consola vieja. Con poco hardware. Con poco chip de video. Así que no esperemos gran sonido ni grandes gráficos. Ahí va Batman. Bien Batman. Cuidado no te tires. Vamos Batman. No sé si lo estoy moviendo. Si está moviendo solo esto. Y ruta 1. Ahí sí lo estoy moviendo. Con toda la tecnología que tiene Batman en las películas. Tiene este boomerang acá. La música tiene su punch. ¿No? Bueno algo agarró. Ese deslizamiento malvado. Me sacó energía. Funciona bien. Este emulador. Bastante bien. Vamos a cambiar de juego. Ahora vamos a probar. El emulador Genesis Plus GX. Con el juego. Dragón. La historia de Bruce Lee. Iniciar. A ver. ¿Cuándo no es esa postura de Bruce Lee, no? Stargate. Bruce Lee aprendió desde su padre que... Y no anda esto. Ahí está. El dragón. Vamos Bruce Lee. ¿No tiene música? No, no tiene. ¿Y cómo subo ahí arriba? Muy ochoto el juego. ¿Y? La gente pagaba porque tiene juego. Horrible. El emulador perfecto. El GX, ¿no? Funciona muy bien. El juego es una recagada. Bueno, vamos a cambiar el juego. Bueno, y acá vamos a probar el Fórmula 1. Con el último emulador. El Gear System. Vamos a... Al... El circuito japonés. A Suzuka. Parece un arcade de los años... 80, ¿no? Se parece mucho al Pole Position. Es una copia del Pole Position. Casi me voy al pasto, ¿eh? Tiene indicador de... En el medio tiene indicador de la fuerza G. ¿Qué circuito es este? A ver... A la derecha... Pasa por un puente... Esta versión de Suzuka la inventaron estos tipos, ¿no? No se hace Suzuka. Este ruido me está rompiendo la cabeza. No tengo los auriculares puestos. Vamos a sacar una verga. Ahora vamos a probar el sistema GameCube de Nintendo. Y le puse dos juegos. Y le puse dos juegos. El Call of Duty... Por más que tengamos elegido Vulcan, si el emulador anda en OpenGL, automáticamente se pone en OpenGL. Bien por los emuladores, por los desarrolladores de este programa. Vamos a iniciar. Elegimos el núcleo GameCube Dolphin. Y le damos a iniciar. No me funcionó. Me colgó el Windows. A ver, vamos a probar el Mortal Kombat Daily Alliance. Iniciar. El Dolphin en el emulador. No señores, no funciona. No sé si es el emulador. No creo, porque el emulador en el port Windows funciona muy bien. No funciona con el RetroArch. Bueno, vamos al Master System. Acá tenemos el Super Tetris. Vamos a ver qué tal. Vamos a iniciar y vamos a elegir el SMS Plus GX. Iniciar. Super Tetris. Funciona bien. Ningún problema. Con una canción que nos va a quedar en la memoria y no nos va a dejar dormir. Yo jodo. Hago chistes tontos. Pero esta era una consola muy primitiva de Sega. Donde los chips de audio y de video eran lo que había en ese momento. No había NVIDIA, ni todo lo que hay ahora. Funciona muy bien. Tampoco es una consola que tuve. Así que no les puedo decir si es muy fiel a la consola. Solo les puedo decir que el emulador funciona bien. Bueno, vamos a probar el otro jueguito. Bueno, y acá cargó el Wonder Boy Monster World versión 2. ¿Qué está andando solo esto? Sí, está andando solo. New Game. Y ahí va. Esta es una versión parcial a la del arcade. Las víboras. Bueno, basta de víboras. Y dale con las víboras. Muy reiterativo con respecto a los monstruos. Un juego de plataformas. Bastante bien hecho para lo que es este sistema, ¿no? Muy reiterativo. Me estoy durmiendo. Bueno, vamos a cambiar de juego. Y de sistema. Por fin un sistema que me gusta. El Sega Genesis Mega Drive. Tiene muchos nombres. A ver, ¿qué podemos cargar de acá? Vamos a cargar el Mortal Kombat. Vamos a cargar... Acá tenemos tres simuladores. El Blast M, Genesis Blast GX y el Pico Drive. Vamos a cargar el Pico Drive que andaba bien. Horas, horas y horas le jugué a este juego. Con mis hermanos. Hemos pasado noches enteras haciendo combates. Es una adaptación del arcade que... Tiene su propia personalidad. No me salen las palabras. Porque si bien... La música nada que ver. Los gráficos... Hicieron lo que pudieron con el 68000 y el 180. Los microprocesadores que traía esta consola. Lograron hacer un juego... Que la verdad que es bastante parecido en cuestión a la jugabilidad al arcade. Ven que los sonidos no es lo que era el arcade. Pero la jugabilidad sí. Tiene una jugabilidad muy parecida al arcade. Por ende, es entretenido. Y la digitalización de los personajes a pesar de la poca capacidad de la consola. Logró... Asemejarse... Asemejarse que mal dicho. Sí. Ah, no sé. Ser bastante parecida a la consola. Vení, el gancho te lo voy a poner. Uy, hija de puta. Me engancha esto. A ver... No encuentro los botones. Finish him... No, no me salió. Vamos a probar otro juego. Acá tenemos... Otra adaptación... De un gran juego de Capcom. Escuchen la música. Bastante bien adaptado. Street Fighter Special Champion Edition. Vamos a elegir a Kent. Kent, le agregué el arte al final. Uy, me tocó el gordo tirapedo. Otra adaptación... Muy, muy, muy bien hecha. También... He pasado horas jugando este juego. A pesar que en esa época yo trabajaba los videojuegos y tenía los arcades originales, ¿no? Pero en mi casa jugaba con mis hermanos. En esa época había un departamento yo. Y no podía... En mi taller tenía arcades míos. Yo a veces compraba arcades de ocasión, los reparaba y los revendía. Y más de una vez... Es más, yo tuve un local... Con... Con un disc arcades. Y... Tenía... El original de Capcom. De este juego. Pero en casa... Re vicio jugaba con mis hermanos a este. Bastante... Bien hecha la adaptación, ¿eh? Hay muchos juegos piratas. De esta versión. Para Sega Genesis. Que están bastante bien hechos. Un día voy a hacer... Un video con versiones... Con roms piratas. Bueno, vamos a probar otro juego. Bueno, acá cambiamos de emulador. Vamos a probar el Blast M. Vamos a cargar el... Super Monaco GP. A ver qué tool. Qué buena que estabas a rubia. Otro jueguito... Que me he jugado campeonatos enteros en el Sega. Escuchen los rebajes. Qué bueno que está. Gran consola de Sega. Si Sega hizo una consola fabulosa... Fue la Genesis. Hijo de puta. ¿Qué me pasó ahí? Por hacerme de jocer rebajes. Ah, la mierda. No pida mucho... Más que esto... En este juego, ¿no? La on board. Y nada más. Bueno, clasificamos. Último. No último, 14. Esa... Manera de pasar autos. Y qué manera que me pasen. Bueno, como verán... Este emulador, el Blast M... También... Emula muy bien a la... A la Genesis. Que no era tan complicada. Era un Motorola 68000. Un Z80. Y para de contar. No había circuitería complicada. Era un System 16. Un Arcade System 16. Hecho con sola. Con mucho menos chip. Para hacerla más barata. Pero... Un gran éxito. Vamos a probar otro juego. Vamos a probar otro sistema. Porque otro juego ya se haría más largo. Y acá viene... Una de las novedades... Que trae... El Retroarch. Vamos a cargar el Pole Position... Para seguir con la... Con la onda Formula 1. Pole Position 64. Vamos a poner Iniciar. Y vamos a poner el... Para... Yai... N64. Que trae la novedad... Que funciona con Vulcam. Vamos a iniciar. Pole Position 64. Vamos a un... Una carrera. Tutututututututu. Una parte gráfica. Una escala bien. Vamos a elegir a Schumacher. Por primer homenaje a él. Uno de los más grandes corredores que había. ¿Qué hay? Bueno... Todavía está vivo. Esta parte no la emula vivo. 25 FPS. Lo único que yo hice fue... A la... A la cuestión gráfica. La resolución a... A 1200... Píxeles. No hay que agarrar esa curva. Perdón, eh. A pesar de ser una Ferrari... Pero es muy lenta. Esa es la curva... Y... Y... Maldita. Bueno, ahí empezamos a pasar. No tiene otra vista esto. Qué mal que tome manejando. Por Dios. Hay... La puta que lo manchazo. El Nintendo 64 electrónicamente... Fue un sistema muy complejo. Llevaba una memoria de muy avanzada tecnología para la época Un chip de video muy avanzado Que a los desarrolladores les costó Uy, como bajó la velocidad a pesar que está en Vulkan, eh A los desarrolladores de juegos les costó engancharle la onda, eh Para exprimir la máquina Por eso no salieron tantos juegos Aparte de esa forma de ser de Nintendo con los juegos Medio, iba a decir una palabra, pero todo un día me hagan juicio Eh, me habraba, eh Como Nintendo, vos mirás mal y te haces juicio, ¿no? Todos los japoneses son así Está bien, defienden los de ellos, ¿no? Pero quieren hacer guitarra con lo mismo durante siglos y siglos Bueno, funciona muy bien Me enganché y empecé a hablar burudeces Vamos a cambiar de juego Bueno, y acá tenemos el Banshu Kazooie Miren cómo se ve con los cómics que me ocultan Acá nos encontramos con este gordo Ven que los gráficos y el... Este Parallel Hace un filtrado muy bueno en los gráficos Vean que el diente de sierra O de serrucho Hace muy poco Casi nada, les diría Y las texturas se ven perfecto La velocidad de emulación 25 FPS como es el juego ¿Saben por qué no me engancha este juego? Porque hablan mucho, 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 mucho Yo quiero acción en los juegos No quiero... Soy muy impaciente Disculpenme Y dale, y dale, y dale, y dale Y siguen hablando, y siguen hablando Qué pacientes que son los japoneses Son gente rara Compran bombacha con paloma en los trenes En las máquinas de los trenes Bueno, ahí empezamos Scroll Suave Sin ningún problema Uy, nos caímos al agua Me daba a este bicho así Espectacular, eh Zanahorias que saltan Juego de plataforma Bastante lindo Medio para impacientes como yo Medio complicado Porque es mucho hablar, hablar, hablar Y poca acción A ver si puedo saltar acá Bueno, pero la prueba es Del emulador Paralay Que funciona extraordinariamente bien Menuda competencia para el 1964 Y para nosotros legendarios emuladores De Windows que tiene la Nintendo 64 ¿No es cierto? Bueno, vamos a cambiar de juego Me engancha, eh A pesar de... Y ahí empieza otra vez lo que gano Y como no podía hacer de otra forma Todos los géneros locos El GoldenEye Un macho menos Un macho menos Un macho menos Como shooter Y yo le quiero dar la mano Los controles son muy malos de este juego Ahí está, encontré como se dispara Y me mataron Pero medianamente bien El emulador Ahí me mataron Y da la mierda la cabeza Contra la pared Bueno, vamos a probar otro sistema Vamos con el Nintendo Entertainment System O Family Game Como lo conocíamos acá en Argentina Este es un... Este es un sistema Que acá se le usaron los programadores Porque tenían también Muy poco hardware Como para programar Un buen juego Pero hay muchas obras de arte acá Geniales 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 Vamos a probar Cualquiera Acá el Womberman Acá tenemos muchos emuladores para elegir El EmuxNest El FCEUMM El Mesen El Nestopia UE Y el QuickNest Vamos por el primero No funcionó Vamos a cambiarle Restablecer asociación del núcleo Y vamos a iniciarlo Con otro emulador El FCEUMM Y con este Si arrancó Me encanta el sonido que tiene Esta consola Es muy TUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN-CHUN tampoco, no lo puedo enganchar, a ver ahí, menos que menos, a ver ahí, si, se ve muy bien eh, muy bien se ve, bombita para vos, no te enganché, bombita ahí tampoco, si te enganché, y vamos por el último, mmm, zafo, a ver si zafas ahí, vamos a probar otro juego, ahora es el turno del buble buble, con el emulador mesen, este es un juego, que me habré pasado con la comoda 64 horas jugando, con esa música hipnótica que tiene, ay hijo de puta, muy buena adaptación, de este juego para esta consola japonesa, bueno, como vemos el mesen, el emulador este, funciona bastante bien, tampoco es muy difícil de emular esta consola, no tenía grandes chips de hardware, no? vamos a cambiar de juego, y yo creo que uno de los más legendarios juegos de, de esta consola es el Castlevania, que música, por dios, que música, este es uno de los juegos favoritos que tengo de, de plataforma, escuchen la canción, tremenda, tremenda, y uno de los juegos más difíciles, eh, como vemos, este es el FSU, el emulador, el emulador, los monstruos, hay una versión muy buena, de playstation uno, de este juego, pero, no tiene lo legendario de la, de la música que tiene, en el sistema de Nintendo, como vemos, la mura perfecto, yo este lo tenía, en mi family game, que consola muy copiada, no? porque era muy fácil de copiar el hardware, junto a los perros diabólicos, bueno, como prueba de, de la Nintendo Family Game, hasta acá llegamos, vamos a probar otro sistema, otro juego que me engancha, es este, eh, son buenos los monstruos, con esas manos de, la música, muchos programas de televisión, que, que usan, como separador musical, esta canción del, del Castlevania, genial juego, bueno, vamos a cambiar, ahora es el turno de la playstation, y vamos a probar, eh, juegos de, tengo dos de autos, y uno de basket, vamos a probar el, side by side, con, eh, esperemos, vamos a volver atrás, con el, mejor emulador de este sistema, que, que está en RetroArch, que es el Beetle PCX, que mejora, el hardware, una barbaridad, eh, si ven en mi anterior, eh, el, el, el tutorial de RetroArch, van a ver como mejorar el, el sistema en las opciones, yo lo voy a arrancar casi de una, con todo mejorado, vamos a poner, inicio, acá tenemos el, side by side, 3, 2, 1, estamos corriendo, vamos a ver emuladores, 4X, la resolución, Vulkan, y miren como se ve, se ve muy bien, esto es es una especie de iniciante, luego, el de rapes, esta música, japonesa, japonesa, indigado, esto es como, seguir coleando, pero miren como se ve, se ve muy bien, muy bien, ojalá que no salte, vamos a probar otro juego de RetroArch, por esta canción, otro juego de RetroArch, eh, miren como se ve, se ve muy bien, parece casi, casi, un juego de RetroArch, ¿verdad?, tomada amarillo, pues vamos a probar otro juego de RetroArch, voy a enganchar y voy a terminar la carrera, hay que ver esa curva, vamos a probar otro juego de RetroArch, y ahora como estaba ahí para elegir el juego de NBA, el Inzone 2000, vamos a jugar una exhibición, con los Spurs, donde estaba el Manu Ginobili, San Antonio Spurs versus el New York, donde está el Manu, y, uy, se ve muy bien, eh, muy bien, se ve, que buen emulador este, a ver de ahí, no hubo tres, no hubo tres, vamos, Sáquela, Sacásela, ¿Si? Hay tiempo ahí, viejo, 99 segundos, Allá, que la están pidiendo Dale, de ahí, de ahí, probá Qué grano Vamos, Duncan, sáquesela Uy, qué quilombo, el ruido de las zapatillas Está muy bien hecho Y tiempo, viejo, tiempo, 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 tiempo A ver, de ahí Vamos Qué buen doble de Duncan Qué jugador, Duncan, eh Y Este juego está genial para jugar de a dos Se mueren a hacer unos partidazos de a dos Bueno, Jackson Te mandaste una exhibición Vamos, Duncan Qué bárbaro Qué buen juego este, eh Me enganchó Vamos a otro Bueno, no sé qué pasó Quise probar el Gran Turismo 2 Y no anduvo Así que vamos a probar otro juego Que el Core Este El PSX Beetle Hardware Y la mayoría de los emuladores No funciona Que es el Formula 1 2001 Vamos a probarlo Iniciar Vamos a elegir El Beetle PSX Hardware Y le damos a iniciar Bueno, este Les recuerdo Si no Alguno no vio Las pruebas que hice antes Con los emuladores De Playstation 1 Lo que pasaba Que cuando salía del garage Se volvía loco el auto Y iba para atrás Para adelante Hacía cualquier cosa Y el único Que lo emulaba bien Este juego Era el Epexe A ver Vamos a probar A ver A ver A ver A ver Siempre hace la misma pregunta En ese Carga del console Ven Cuando uno pone acá Perdón Ir a la pista Siempre se Se volvía loco el auto A ver Uy, ahora no Tenía el joystick apagado Perdón Ahora sí ¿Qué pasó? ¿Qué hice? No me encuentro para cambiar Aquí está Ahí está Perfecto Miren cómo se ve Se ve muy bien Uy, me voy a hacer Unas cuantas carreritas Este fin de semana Ahí vamos Este core En realidad se llama Metnafen Y acá en RetroArch Se llama Beatle PSX Hardware Se está encaminando a ser Un gran Pero gran emulador De Playstation Porque Tiene muy buenos gráficos Fíjense que Las líneas Salen bien rectas También que tiene El código Del PCSX PGXP Y a veces El PCSX PGXP Le saca Código este Es como una mutua Colaboración Que tiene ¿No? Yo estoy manejando Para el auto Aprovecho para decirles Que Acaba de salir Una Una versión De PCSX PGXP Y me fui a la mierda Que la vamos a probar Que aparentemente Tiene Algunas mejoras gráficas Y funcionan mejor Las imágenes De los juegos Porque había varios juegos Por ejemplo El Le Mans Un 24 horas Que No arrancaba Y si arrancaba Se colgaba el emulador Bueno Hemos completado Una vuelta Media renga Pero Una vuelta Al circuito A Australia Para los fans De la Fórmula 1 Hay buenas noticias Empieza la temporada Ahora en julio Vamos a tener Ocho carreras Continuas Con un montón De novedades Estén atentos Me escupo mal ¿No? Juego de Fórmula 1 Este es difícil Es bastante difícil Tiene bastante realismo Bueno Hasta acá La prueba Que hicimos con Playstation Vamos a probar otro juego Bueno Ahora le toca el turno A la Playstation Portable A la PSP Que como cobre Este RetroArch Trae El mejor emulador Que hay para esta consola Que es el PPSSPP Bueno Vamos a probar Le puse tres jueguitos El 4Street Racing Este Anda En Este emulador Anda En Vulcan Y anda bastante rápido Así que vamos a Iniciar Y a cargar El PPSSPP Iniciar Bueno Yo lo he configurado Vamos a ver Que tal anda 1440x816 Supongo que yo Supongo que yo Supongo yo Que en Vulcan Tiene que andar Bien A ver Este Juego de carreras Callejero Hasta ahora Ningún problema Tarda en cargar Cargará Tarda demasiado Me parece que no 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 va No va Como dicen los tonos No sé No sé por qué Será que Al público Anglosajón De habla inglesa Que sigue este canal Le parezco Que soy italiano Es el desconocimiento Del castellano Que tienen Pero Será que tenemos El tonito De los tanos No No va esto Che Vamos a cambiar El juego Bueno Probé el God of War Y no arranca Tampoco Debe ser un Problema del Retroarch Porque Este emulador Funciona Casi Casi A la perfección Yo lo he probado En infinidad De videos Y no he tenido Ningún problema Bueno Va a caer Cualquiera No hace Buen Combate Cualquiera Total Es una prueba No Hace Buenas Las letras O sea No se ven Muy bien Las letras Devil Gen Contra Lars Se ven Muy bien 60 60 FPS ¡Papá! ¿Qué demonios? Si hay juego legendario De pelea en 3D Sente que Le voy a contar una anécdota En la empresa de videojuegos Que yo Trabajaba Como un técnico electrónico Estaban saliendo Muchos juegos A la vez Y lo convenzo Al dueño Del videojuego Que compre El Tekken 2 El Tekken 3 O el Tekken 2 No, el Tekken 2 No había comprado El Tekken 1 Compré el Tekken 2 Que va a andar bien Me instalo A las 10 de la mañana Lo armo Y me instalo A las 10 de la mañana Previo A 3 horas Jugar Cerrado en mi taller ¿No? Pero como me golpeaban Todos los Los clientes Del local Me golpeaban la puerta Para que saque el juego Bueno Al final lo saque Y me fui a otra Subursal Al otro día A la mañana Cuando volví Ahí a la central De videojuegos Que quedaba ahí En la calle Retiro En el barrio de Retiro En el barrio de Buenos Aires Me dice Al final Era una cagada El juego Que se hiciste Gastar miles Miles de dólares Se rompió No se había roto Se había llenado Tanto el cofre De monedas Que no El monedero Se trababa Un éxito total Pone los primeros Así Dos o tres De peleas Copadas ¿No? Bueno Como vemos Funciona Muy bien Quizás Los otros Sea esta versión Del miglador Que tenga un error O un error De Retiro Arch Vaya uno a saber Pero yo he probado Otras versiones Del PPSPP En Metro Arch Funciona Muy bien Funciona mejor La versión Windows El Port Windows Original Del PPSPP Pero también Se puede jugar Acá Vamos a probar Otro sistema Y ahora El turno Del sistema Saturn Vamos al Final Fight Final Fight Revenge Iniciar Y vamos a Arrancar El mejor Emulador De La Saturn El Java San Sheet Acá está Con la resolución Como viene De default El emulador Pero se lo puede poner Bien Bien Pijudo Dependiendo Del hardware Que tengamos A ver Ah este Cabezón Y Ahí está 60 FPS Se lo va más bien Que le mostró El culo Bien Le voy a poner Un poco más Pijudo A la configuración Ahí está Por 4 La resolución Pero Se pone lento Pero se ve Fantástico Aquellos que tengan Buena máquina Mira Trolo El grandote Este Así es imposible De jugar Es Tremendamente Aburrido Pero Es como una muestra De cómo se puede llegar A ver con buenas máquinas Esto es la magia Del Java San Sheero El orcamiento No falla Pero saca poca energía Bueno Vamos a probar otro juego Bueno Probé el Hardcore 4x4 Y se traba en el menú Esto ya lo hacía El Java San Sheero Como core En el retroarch No así Como el port Original Del Del Autor japonés O sea Quiero decir Con el Java San Sheero Para Windows Funciona El Juego ese Lo más bien Bueno Vamos al último sistema El Super Nintendo Y acá tenemos Tres juegos Vamos a probar El Mortal Kombat Con El emulador Uh Acá hay para elegir Miren todos los simuladores Que hay Vamos a elegir El emulador Que más me gusta Que es este El SNES 9X Bueno Acá estamos con el Mortal Kombat Mortal Kombat 3 Una versión Media chota Saco Nintendo Mortal Kombat ¿Cierto? La versión De Sega Sega Yo necesito Hacer más justicia Al juego Pero como vemos El emulador Funciona Lo más bien Uy Me re Cago Shansu Este juego Este emulador Está muy Muy Trabajado Tiene Muchísimos Años De Modificación Trabajado Está peor Repo Me re caga Napales Bueno Vamos a probar Otro juego Y otro emulador Ahora El Samurai Shadow Con A ver Que elegimos Vamos a elegir El 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 de Beetle Beetle Vines Que vendría a ser El Mednafen No sé Por qué le cambian Los nombres Lo de Retroarch A los emuladores A mi parecer No deberían hacerlo Vamos Comaru Era así No sé Yo no tuve La Super Nintendo Siempre jugué Con los Emuladores También La versión De Sega Genesis Fue Muy superior Bueno Porque el hardware Finalmente Era muy similar Al Al Del arcade No Por no decir Casi igual Pero como vemos Ningún problema 50 FPS Mándame el perro Y funciona muy bien Probemos Otro juego Con Otro emulador Y ahora es el turno Del Super Street Fighter Que lo vamos a probar Con el emulador El Vines Vamos a poner El Performance A ver que turno Como que la letra La dibuja Bastante bien Esta es una muy buena Adaptación Del arcade Con Dalsing Una música Nada que ver Otra Consola compleja De emular Esta No era fácil Para Los comienzos De los emuladores Aunque salieron Rápidos En las consolas De 16 bits Los autores De los emuladores Hicieron un gran trabajo Y rápido Porque Estaban estas consolas Todavía A la venta Y Recién salían Las de 32 bits Y ya los emuladores Las emulaban Muy bien Como vemos Funciona A la perfección Este emulador La jugabilidad De esta Versión De la Street Fighter Está muy bien Lograda No la música Ni los sonidos Los gráficos Un poco Pixelados Para mi gusto Pero valía la pena Pienso yo ¿No? Comprarse Este cartucho Vamos a probar El último juego El último sistema Bueno El último sistema Es el Wii De Nintendo Y vamos a probar El Victor Strike 4 A ver Que onda Vamos a iniciar Y por supuesto El único emulador Que existe Para este sistema Es el Dolphin Vamos a probar Y lamentablemente Me colgó el Windows No funcionó Hay algo Con El Dolphin Con el RetroArch Que no va En distintas pruebas Que hice No solamente De esta versión De RetroArch Sino en versiones anteriores Ya le diría De la 1.7.8 No había buena relación Entre el emulador Dolphin Y este Wii Que es el RetroArch No así Con la versión original Del Dolphin Que sale para Windows Inclusive La que se usa En Linux Andan muy bien Pero acá En RetroArch No va Bueno amigos Este es un test Que salió así Como salió Como salen mis videos A los ponchazos Otra cosa Que no le voy a decirles Si ustedes quieren Pasarse De una versión A otra Solamente se tienen Que bajar A RetroArch Y copiarle Nada más Que los cores A la carpeta core Y El system A la carpeta system Y el Tombize A la carpeta Tombize No hace falta Bajarse todo De nuevo No hace falta Bueno Amigos Les mando un beso Un fuerte abrazo A todos Cuídense del COVID Miren que es jodido Re jodido Tengo un caso Muy cercano A la familia De un hombre grande Que no salió En estos 70 días De cuarentena A ningún lado Ni la familia directa De él Porque son gente mayor Salió a ningún lado Y se lo contagió Así que Es demasiado contagioso Esto Cuídense De verdad Se los digo Vamos a salir adelante Pónganle fe Bueno amigos Muchas gracias Por ver mis videos Muchas gracias Por los elogios Que me mandan En los comentarios Los hago de corazón Con mucho amor Porque me encanta El mundo de la emulación Y me encanta El mundo de los juegos Y de las consolas Así que Cuídense Coronas Virus Y nos estamos viendo En el próximo video Chau Chau